El asesinato 6 con 27 minutos, el narcotraficante serbio Soran Yaksic, que iba a escapar por el túnel encontrado en una casa cerca del penal Castro Castro, ha estado en prisión en varios países del mundo y siempre acusado de tráfico de drogas. Además tiene más de 40 identidades. La historia criminal de este hombre es tan larga como su estatura. Soran Yaksic nació hace 60 años en Sénica, una ciudad industrial de la ex Yugoslavia. Ahora es señalado como el financiista de este túnel por el que iba a fugar del penal Castro Castro. Es él quien habla español, es él quien compra, trasladar cocaína desde América Latina hasta Europa. Y también tiene sus contactos en el resto del mundo. Según la policía especializada, este hombre es la cabeza visible de una importante red internacional llamada Grupo América, dedicada al tráfico ilícito de drogas. Usaba más de 40 identidades. Una prioridad para ese grupo de ayudar a Soran Yaksic. Soran Yaksic es un hombre acostumbrado a la buena vida. Antes de ser detenido en Tumbes en el 2016, estuvo alojado en un lujoso hotel de Ecuador. Se dijo entonces que estaba detrás del acopio de los 800 kilos de cocaína que se iban a enviar a Europa. Pero no pudo lograr su cometido y fue arrestado. No era la primera vez que pisaba la cárcel. En Alemania sí, en Grecia sí. Y en Estados Unidos la condena fue un poco diferente. Eso no fue por narcotráfico, pero por falsificar las tarjetas de crédito. En efecto, Soran Yaksic ha paseado sus más de dos metros de altura por diferentes prisiones del planeta. Estuvo arrestado en Alemania y España y además tiene sobre sus espaldas dos órdenes de captura de la justicia argentina y de una corte griega. El cargo siempre es el mismo, narcotráfico. Soran Yaksic fue detenido algunas veces, también en Perú. Esa es la segunda vez que está detenido. La primera vez fue creo que en 1998. Esta es una fotografía de 1998. Se trata de su primer ingreso a una cárcel peruana. Este no es el único registro. Estas imágenes corresponden a un operativo de la policía italiana en el 2008. Con una cámara oculta, grabaron al serbio contando más de un millón de euros, producto de la venta de drogas. En este otro video, se trató a una discoteca en Belgrado, Serbia, en el 2015. Fue recibido a golpes. En el 2016, el departamento de búsqueda de la Dirandro y la DEA lo capturó en tumbes y también lo fichó. Desde entonces, el serbio no se ha quedado con las manos cruzadas y hace de todo por salir de la cárcel.